...sino un sistema frontal de características frías y se han pronosticado probables nevadas en tres regiones del centro del país. En Valparaíso, Metropolitana y también en la región de O'Higgins. ¿Cómo nos preparamos para esto, Christopher? Budón tiene toda la información y todos los datos, yo sé, que nos va a entregar a esta hora. ¿Cómo estás, Christopher? Hola, Daniela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro que hice una alerta que ha llamado la atención en redes sociales y a muchas personas desde su hogar. ...una antena más posible nevada en la zona precordierana de Santiago. Para eso mismo estamos acá con Arnaldo Martínez, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. Arnaldo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Arnaldo Zunio, en todo caso. Arnaldo, al final, ¿nieva o no nieva? Esa es la gran duda que las personas tienen desde su casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto desde nuestro hogar? Perfecto. Bueno, la prioridad es alta, sobre todo. La ISO de Hermacero va a bajar en torno a los 1.300, incluso podría bajar hasta los 900 metros. Y eso es bastante bajo, digamos, para la cota de Santiago. Entonces, por eso está este aviso metodológico con esta nevada en cordillera y esta, digamos, alta probabilidad que tengamos también en precordillera esta precipitación de nieve para el día martes 7. Entendemos que esto es un aviso temprano, una alerta temprana en la que se está evaluando aún, pero ustedes en la tarde van a tener una reunión, como me comentaba afuera, ¿no es cierto?, en la que están evaluando tomarse estas medidas para informarlo definitivamente, ¿no? Sí, correcto. Es más que nada por la temporalidad, en el sentido de que es muy probable que se concentre la precipitación este martes en la tarde en lo que es el sector de valles, ¿cierto?, y precordillera, de la región de Valparaíso y también la región metropolitana. Eso lo vamos a tomar en la decisión hoy en la tarde, pero hay una alta probabilidad que sí tengamos que emitir algún tipo de informe con respecto a esta condición. Esto, igual, hace bastantes años fue la última vez, me acuerdo, que nos llamó la atención en todo Santiago. Recordamos ahí, por ahí, en el año 2017, cuando personas se despertaron, ¿no es cierto?, con toda la nieve en la casa. Esto, digamos, igual marcaría, digamos, un precedente, tendríamos una novedad. ¿Qué comunas afectaría, por ejemplo? Bueno, la novedad es que en mayo raramente cae esto, ¿cierto?, sobre todo en precordillera. La verdad es que en el 2017, fue en julio, la precipitación de nieve, abarcó mucho más hacia el centro de Santiago. Se juntaron entre 5 a 10 centímetros de nieve. Bueno, y las precauciones importantes, uno, hay que... Las canaletas, ¿cierto?, hay que... Es importante hacer esta limpieza de canaleta. Es muy probable que la precipitación sea líquida desde el centro de Santiago hacia el sector poniente, con esta concentración de la precipitación. Lo otro importante es, bueno, sabemos que si cae nieve, los árboles añosos, pues, es un peligro, y también los tendidos eléctricos. Y, además, que lo otro importante es que el sistema frontal pasa rápidamente en la madrugada del miércoles. Eso implica que la mañana del miércoles va a ser muy helada, con sectores de la región metropolitana con temperatura incluso bajo cero. Y eso podría estar provocando, digamos, formación de hielo en las calles. Entonces, también eso es importante para el deslizamiento y el traslado de las personas. ¿Está atento, entonces, a través de redes sociales? ¿Dónde están a ser los canales oficiales por los que se siguen informando esto? Bueno, si nosotros emitimos este informe, este aviso, lógicamente que los primeros que nosotros le indicamos a Senapred, ¿cierto?, ellos toman todas las medidas de precaución necesarias. ¿Visto, FED? Está todo, digamos, un sistema, digamos, montado para este tipo de fenómenos también. Nilce. Sí, quería preguntarle, Arnaldo, respecto a... Porque entiendo que es un poco inusual, ¿no?, que esto se dé en el mes de mayo. Él mismo lo decía, ocurrió el 2017 en julio, me acuerdo que fue en la noche, y... pero esto estamos en mayo, ¿cierto? ¿Es raro que ocurra?, ¿a qué se debe?, ¿a qué responde finalmente lo que estaríamos experimentando a partir del martes? Sí, la verdad es que que tengamos este tipo de masas de aire tan fría en mayo no es habitual, ¿ya? Ya. ¿Qué lo está generando? Bueno, hay una condición de masa de aire polar que en el fondo está invadiendo el sur de Chile, está avanzando hacia el norte, está impulsada por vientos de jet stream, que son vientos muy fuertes en sectores altos de la tropósfera, pero que en esta ocasión tiene una orientación desde sur a norte, o sea, se está desplazando referencialmente desde Punta Arena hacia Santiago, en el mar, y eso está arrastrando todo este aire polar. No es tan común, sobre todo en esta época. Entonces, eso es lo que está impulsando esta masa de aire, la que está llegando hacia el día martes. La pasada es rápida, que tal como les decía, el día miércoles madrugada, debería estar en el sector argentino ya en el sistema frontal. Parte de lo que está ocurriendo, no sé si se entendió prácticamente lo que se está haciendo, ¿no es cierto, Nilce? A tomar precauciones, más que nada, desde la casa, tener cuidado, ¿no es cierto?, limpiar las canaletas, preparar ante una posible caída, bueno, va a caer agua nieve, ¿no es cierto?, y una posible caída nieve, como decíamos, va a afectar a comunas como Lobarnechea, sectores como San Carlos de Apoquindo, y tenemos, recordar más que nada, también tenemos parte, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando últimamente en estos días, según esta letra temprana de Dirección Meteorológica de Chile. Conversamos con algunos de los vecinos que han tomado, ¿no es cierto?, medidas en la Comuna de Lobarnechea, quienes nos señalaron parte de las medidas preventivas que han tomado en sus hogares ante la posible caída de nieve en sus hogares. Revisar bien los techos de las casas, las canaletas, el camino, toda la huella por donde uno camina, despejarla bien. Yo tengo ahí árboles acá en la capilla, y hay que cortarlo porque ya lo ha echado abajo sin tomar precaución nosotros, porque llevo tres años acá, pero es bien, digamos, es bravo el invierno. Parte de las medidas que han tomado los mismos vecinos, las mismas personas desde sus hogares, preparándose a esta posible caída de nieve, como decíamos, ¿no es cierto?, ellos mismos nos comentaban que se preparan también con generadores de electricidad, por ejemplo, ya que debido a la caída, digo, de árboles, del tendido eléctrico, se provocan ciertos cortes de luz, por lo tanto, preparados con las luces, con velas, digo, algunos más preparados que otros, otros que ya han vivido, ¿no es cierto?, este fenómeno, y por este mismo sentido, digamos, uno se puede preparar, ¿no es cierto?, con la limpieza, dónde más hay que estar atento, qué otras medidas se pueden tomar, dónde uno puede, digamos, seguir buscando recomendaciones y consejos, cómo enfrentar la caída de nieve, Hernando. Bueno, para este tipo de eventualidad, y como otro, ¿cierto?, otro fenómeno meteorológico que afecta no solamente a la región metropolitana, a todo el país, Senapred tiene su página web publicada, todas las recomendaciones, acorde, digamos, al tipo de fenómeno que esté afectando. Y el otro significativo es la temperatura del día miércoles, tal como le indicaba, muy baja la mínima, pero el martes 7, la máxima es muy probable que sea temprana y tengamos una lluvia con 10 y 8 grados, entonces va a ser un día muy frío también este martes 7. A prepararse para el frío entonces y a la caída de nieve. Hernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nielsa, estar atento más que nada a las alertas de la Dirección Meteorológica de Chile, a Senapred también, a todas las avisos y recomendaciones para cómo enfrentar estos próximos días, bastante helados, acá en la capital. Sí, le agradecemos a Arnaldo Zúñiga de la Dirección Meteorológica de Chile. Yo tengo algunas recomendaciones, a limpiar la nieve, cubre artefactos, maquinaria y cañerías para evitar que se congelen, también al conducir, a ojo también con las rutas del Estado, ahí cómo va a estar ese día martes. Cristian Budón, muchas gracias por ese...